P.O.C. Restaurant American Fusion y Sushi Buffet al estilo Las Vegas Contamos con más de 50 tipos de sushi diferentes Las sesiones más completas y exquisitas de carnes Mariscos, aperitivos, pastas, frituras, ensaladas, postres Sesión de niños con videojuegos Amplio salón para eventos privados Catering para todo tipo de ocasión El buffet más completo del estado Jardín A sólo 7 minutos del George Washington Bridge 4.50 Hackensack Avenue Hackensack New Jersey Para reservar 2.01 4.808.888